El Hackbow es el hackatón más grande de Bolivia, es el evento donde estudiantes de todo el país vienen juntos a un solo lugar durante 24 horas, generan proyectos, generan ideas y generan soluciones a problemáticas del país. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos ayuda a empujar un poco más nuestro enfoque a la ciencia. Para asegurar que los niños, los niños de los años 16 a partir, entiendan la importancia de la tecnología y cómo esto va a cambiar sus vidas. Tenemos un grupo espectacular de personas de ramas totalmente distintas. Utilizamos la diversidad de Bolivia como una ventaja para proponer soluciones diversas a problemas que nos afectan a todos. Esto también va a ayudar a todas las grandes empresas porque estás mejorando el nivel del conocimiento en la parte tecnológica. Una gran diferencia que estuve viendo entre el hackatón que participé en Suecia y el hackatón que organizamos en Bolivia es el entusiasmo que tienen los jóvenes y el gran apoyo de distintas empresas por la confianza que le tienen a Clujes de Ciencia y el Hackbow. Los negocios quieren apoyar cosas como el hackbow y los hackathons porque quieren demostrar que están sponsorizando a los que van a venir con la próxima idea. Tenemos tantas universidades, tantas organizaciones como Facebook, como Google, como Yahoo, como Microsoft Investing in Youth. ¿Qué tanto podemos cada uno de nosotros sumar y qué grano de arena podemos poner para que llevemos a la sociedad o en conjunto, seamos privados o públicos, a realmente crear el interés y las ganas por la ciencia? All the big ideas come about with the youth, so the only way to actually be a part of what is happening is by funding things like hackathons. Gracias. Gracias. Gracias.